Estás triste porque ahora me usan a mí en vez de a ti para endulzar en esta casa, ¿verdad? ¡Ah, qué va! Si son bien ingenuos. Tú eres puro azúcar también. Eso no es cierto. ¡Ah, no! ¿Me vas a decir que no eres 70% carbohidratos? Bueno, sí, pero... ¿Y que esos carbohidratos no son fructosa, glucosa, maltosa y sacarosa? ¿Lo dices como si tú no fueras 100% sacarosa nada más? ¡Ah! Sí tengo lo que dices, pero a diferencia tuya yo no soy solamente azúcar. ¡Ah, bueno! Vas a salir con tu porcentaje de agua, ¿no? No solo de agua, también tengo pequeñas cantidades de vitaminas y minerales y un montón de compuestos bioactivos. No me vengas a presumir cosas que ni siquiera sé qué son. Son compuestos que promueven funciones en el organismo que mejoran la salud, como los compuestos fenólicos y los flavonoides que contengo. ¿Y eso sirve para...? Ayudar a combatir las bacterias malas, a impedir el desarrollo de células cancerígenas, a mejorar la salud gástrica. Tengo muchos oligosacáridos que le sirven de comida a los probióticos. Está comprobado que puedo favorecer el crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias. Ah, también tengo beneficios cardiovasculares y respiratorios. ¿Ya ves que siempre me han usado para calmar la tos? Sí, ya sé, ya sé. Pero también puedo ayudar a disminuir los síntomas de asma o alergia. Ay ya, mijo, caes mal. Y también tengo efectos antioxidantes, lo que me hace una gran fuente de carbohidratos para los que hacen ejercicio. ¿Sabes qué? Ya me hiciste bolas con todo eso de los oligosacáridos y los flatuloides y los ofolomoides. Ya pues, ya, sí, eres perfecta. No, no soy perfecta. Y menos si ya fui muy procesada porque se reducen mis beneficios. Ah, o sea que hay impostoras. Sí, pero yo no, yo soy pura. Y en cantidades moderadas puedo aportar todos estos beneficios a una persona sana y activa. Pero para los que son sedentarios o tienen alguna enfermedad metabólica, soy una bomba de carbohidratos simples. ¿Ves? Te lo dije. Así que miel para los deportistas y azúquiter normal para todos los demás. ¿Cómo no? Estás bromeando, ¿verdad? Estás bromeando, ¿verdad? Estás bromeando, ¿verdad?